Si hay un barrio lleno de historia y tradición, definitivamente estamos hablando del barrio 12 de Octubre. Así como lo ven, decidimos recorrer sus calles principales y por supuesto que les vamos a mostrar cómo se encuentra el barrio en la actualidad. Les contamos que el barrio 12 de Octubre hace parte de la Comuna 12 al oriente de la ciudad de Cali. Les contamos que este barrio es muy popular y es muy conocido porque aquí nació, se crió y jugó y lamentablemente falleció el Palomo Usuriaga, este futbolista tan exitoso de nuestro país, de nuestra selección Colombia y que dejó en alto, muy en alto el nombre de nuestro país y que lamentablemente ya no está entre nosotros, pero dejó todo su legado en este barrio y especialmente en la cancha del 12 de Octubre. En esta cancha donde han jugado tantos deportistas muy importantes y donde es una fuente de inspiración para todos los niños y jóvenes, no solamente del barrio 12 de Octubre, sino también de toda la comuna y por supuesto que de la ciudad de Cali. Y aquí queremos recorrer con ustedes sus calles para que vean la cancha que la verdad es bastante grande y siempre hay un grupo de niños jugando. Muchas escuelas deportivas aquí practican diariamente este deporte y hacen que los niños tengan una disciplina, le tengan el amor al deporte y no se fijen en otras cosas. Así que aquí compartimos con ustedes las calles principales del 12 de Octubre, vean cómo se encuentran sus cuadras, sus casas, queremos saber qué recuerdos vienen ustedes viendo estas imágenes y también contarles que el barrio 12 de Octubre se caracteriza porque también se encuentra la biblioteca dentro del barrio, centro de salud, colegios, es un barrio que se ha ido desarrollando y también cuenta con una referencia única y son las empanadas de la mona, vean nos contaron que estas empanadas son demasiado famosas no solamente por lo ricas, por lo caseras que son, sino también por su famoso ají. Este es un punto de encuentro para todos los residentes del barrio, de la comuna, todas las personas que van a ver jugar fútbol a la cancha rematan aquí y también los que pasan y sienten ese aroma delicioso de las empanadas hechas en leña. Así que hoy los invitamos para que ustedes vengan al barrio 12 de Octubre, se den una pasadita, prueben estas ricas empanadas y se llenen un poco de esta cultura caleña, de esta tradición y de todas las personas alegres que viven en el barrio y que hacen que este sea uno de los mejores barrios de la ciudad de Cali por lo bonito que está, por lo cuidado, por el ambiente que aquí se siente y obviamente por el deporte que es uno de los factores principales en este barrio. Así que los leemos en los comentarios, qué les parece, han vivido acá, conocen personas que viven en el barrio, familiares, los vamos a estar leyendo para que nos cuenten qué les parece y qué otro barrio quisieran ver aquí en Echegafa.